con un guiño así de ojo si eres caracho calenturas o algo así sorprendido si eres la yucateca aquí anda chiquete de marceblosa madre amiga, ya eres chiquete bien inteligente dos veces mmm vamos a estar por allá también marcio y yo, ay no es que yo voy hasta marcio pero creo que marcio si va a este tiempo la quinta está en la misma agencia que no, no la quinta es la misma agencia que yo no, nomás Paola, Karina y yo por cosas de ellos no me interesa saber ni contar el tema ni nada o sea, sí sé, sí me interesa saber pues pero sí sé, pero el tema yo no lo platico ni nada porque son cosas de ellos pregúntenme aquí dice Wendy, ¿es cierto que preñaste a Karina Ayazka? ¿qué opinas de la campaña de Marce con Starbucks? me encanta, mi amiga se lo merece porque ella diario come, toma Starbucks me está para agarrar mucho a mi amiga porque ella come café diario Nicolari llegó primero el culero me manda, me levanta ay saludos a mis amigos de cerveza rosa ¿a qué hora es tu vuelo? ¿de qué loca? ah, de Miami no, todavía no sí, pero ya tenemos fecha saludos a mis amigos de cerveza rosa de allá de Chiapas dice, te esperamos Wendy, amo vayan allá a cerveza rosa, la cerveza rosa de ahí en Chiapas y siempre tienen shows bien padres, eh y siempre tienen shows bien padres, show otra vez y así bien padre y con bailarines y todo el pedo mis amigos de cerveza rosa dice Ricky Lips, ya quiero ver a las colgadas ajá también, o sea que te vea de madre Evelyn y la rosa a mí sí yo voy a ver a las colgadas dinos dinos di que se te salió ay no, es un tema muy hablando de cumpleaños ya va a ser cumpleaños de Kimberly el 2 2 de diciembre siempre íbamos a hacer cosas y hacemos cosas y así pero pues ya es diferente estaba hablando con la Kimberly ayer le digo, ¿qué vas a hacer de tu cumpleaños? no voy a hacer nada a lo mejor pues le hacen algo por ahí, ¿no? le digo, vaya amiga pues no es necesario que hagas cumpleaños me acuerdo de que trabaja me dijo, vas a hacer de mi cumpleaños acá le digo, no yo voy a estar en mi ciudad de México las colgadas pidieron a Santa Cruz que te arregla en el cuello ay yo que engorde un poquito estrella oye, que es el quitaro palida a la pinche lucero mira las muy perras ay ay hijo el asino de comer ahorita te veo amiga si viene Nicole estoy en mi cuarto no porque va a venir con no sé con una persona con la que vamos a hablar ¿estás vivo Agust? ay ya me acordé que si voy a ir a las 6 de la mañana a Televisa el Agustín el Agustín y pues nada a ver voy a un ratito tengo una juntita y mañana ya ay no hoy es cuando tengo trabajo en la noche padre mío padre santo cúbreme con tu manto qué bella Wendy solo le falta cuello ay pobre perra y a ti te falta dignidad porque los cuernotes que te ponen tu mayate nadie no los encuentras ni en temo perra estoy muy cansado Brenda punto treinta y nueve dieciocho dice te suplicó que me la hace una besora te comiste no te comiste no te acuestes me duele quiero engordar dice me quieren atrapar los del club papi y me dan miedo son muchos hombres hija au au si Ricky a poco ay pues andas en Estados Unidos no vi que andas en Estados Unidos ya me acordé andas en San Francisco no si no Ricky vi tus historias estás en San Francisco Wendy como está Silvia Pinal ay no sé hermanas pero ojalá Dios quiera que esté bien la señora y que se recupere ay agárrame ay la apagué mamá agarra el vix que raro y tú hermanas ya las voy a dejar cuídense mucho bendiciones y todos los trucos yo les mando un beso en el mero culazo nos vemos bye bye mi Silvia Pinal trajo este corte de verdad mira que bonita pura melenita no o que es o es como Laura Zapatero no como muy de Laura Zapata no de antes o de quien de Maristela no de Cristian Bach si o muy Cristian Castro no no sabes de quien es de esta no de esta de la de que cantaba de esta Tina Turner de Tina Turner wey claro ya viene lo nuevo con de Tina Turner y así bien padre me van a subir las extensiones de Pepe Gutiérrez me las va a subir Freddy y Wendy que es eso de nada no me disfrazé de nada me van a poner las extensiones me las van a subir este es bien chismoso maldita Loren que salió del trabajo